El licenciado Rafael Terrero, al ser cuestionado sobre la ley de partido en el país, expresó que es necesaria una ley que regule el sistema electoral y el accionar de las organizaciones políticas. Entiendo que el presidente constitucional de la República, el licenciado Danilo Medina, debe dar comienzo, dar al trate con la introducción de la ley de partido, porque fue un acuerdo ya establecido, inclusive hasta con la oposición, y fundamentalmente con el partido revolucionario dominicano que lidera el ingeniero Miguel Vargas. También los partidos aliados al partido de la liberación dominicana, que entienden que es fundamental aprobar la ley de partido para corregir lo que está mal en el sistema electoral.